Venga, cuando queráis, dentro o fuera, vamos. Venga, con la izquierda, con la izquierda. Venga, Malabar con las tres, venga, las tres juntas. Venga, vamos. Este grupo promete, este grupo... Venga, va. Con las tres, con las tres. Venga, columna con la derecha. Venga, columna con la derecha. Venga, la línea atrás, que lo podamos hacer en la línea. Venga, la línea, que se vea. Pégate a la línea, si no, no te veo. Venga, columna izquierda. Venga, columna. Venga. ¡Gracias!